¡Adentro! Vengo del medio el monte Levantando polvadera Donde repican las hachas Buscando pan de madera ¿De dónde salió ese pozo Que baila tan alberetido Como un pájaro en el aire Chacarera y escondido ¡Claro que sí! Mañuelito colorado Sombrero quebrahuelada Con bachitas castaditas Parece cigarro y chala ¿De dónde salió ese pozo? ¿De dónde se habrá venido? A Pucala hubiera atado Su caballito escondido Dos bailas refusinos Alopean sus ojos negros Y una morena decía ¡Parece del mesmo infierno! Bailando toda la noche Le apega muy lindo al trago Y en ancas de su caballo Se fue la mejor del pago Ya viene asomando el alba Y al manchao los musiqueros Y el del bandoneón decía ¡Parece del mesmo infierno! ¿De dónde salió ese mozo De dónde se habrá venido En ancas de su caballo Voló por el aire el vestido